¡Suscríbete! 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 Hey, 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 hey Hey, la cuña San Puesana La cuña San Puesana Hey, la cuña San Puesana La cuña San Puesana Hey, 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 hey Hey, te suene la cordobo, la cuña San Puesana Vamos a bailar hasta las 6 de la mañana Hey, San Puesana, hey, San Puesana Ya me grito, pero de toda la banda Calle a la pachanda, que vamos a marcarla Esto no se acaba si no lo bailas con ganas Ey, Sampuelsana, ey, Sampuelsana La cumbia 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 Sampuelsana Y una cabellín comprena Mirándolo, la ponaza De bautas Muebornas Esta noche en fiesta Esta noche en fiesta Voy a bailar cumbia hasta que esto amanezca Esta noche en fiesta Esta noche en fiesta Voy a bailar cumbia hasta que esto amanezca Esta noche fiesta, esta noche fiesta Voy a bailar co, 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 ya Esta noche fiesta, esta noche fiesta Voy a bailar po, 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 ya ¿Cómo suena?